Ya veremos. Adelante, Fabricio. Hola. Genial lo que hiciste como modelo. Preciosa, esa interpretación maravillosa. A ver, ¿qué dice Vero? Sí, me daba miedo, Mica. Esa cara tan dulce que tiene, se la escondiste. ¿Es Mica? ¡Es Mica! No puede ser. Bueno, lo que más me gusta es eso, que vos creás personajes. Y ponés esa impronta en todo y se nota. Y acá hay 100% Fabricio. La capa me vuelve loca. Lo de abajo es divino, pero la capa yo creo que es la protagonista en esto. Esa capucha, que es difícil de lograr la caída de esa capucha como vos se la hiciste. Porque son esas capuchas soñadas de película, de las heroínas que van corriendo. Y la lograste muy bien. Además, porque te observé que hiciste todo esto sin molde. Yo no sé cómo haces, tenés una habilidad para las mangas, la capucha. ¿Cómo cortás todo esto sin molde? Esto es un cuadrado, es un metro de tela redondeado y puesto de una forma para que quede así. Bueno, pero tenés la habilidad de colocarlo de tal manera que todo cae muy bien. O sea, porque otro puede hacer un cuadrado y te queda un cuadrado. Lo tuyo cae, tiene equilibrio. Gracias. Para mí hoy es un 10. Gracias. Claro que sí. Un 10 entonces festejamos. Porque es trionismo. Es muy show lo que hiciste. Gracias. Muy bien. Vamos a ver qué dices Fabián. Hola Fabricio. Bueno, siempre celebro que tenés un estilismo y una creatividad para hacer el estilismo que está muy buena. Y es muy creativo. Y bueno, cuando venía por momentos pensaba que era una capricita roja así como que hablada. Me gusta todo el partido que hiciste. Quizás las dos prendas, digamos la capa es simple, pero tiene una gran contundencia al pasar. Tiene pasarela y eso es lo que buscamos también, ¿no? Quizás por ahí en el bajo del culot, por ahí poco se veía la ropa interior. Eso por ahí quizás había que ajustar un poquito más. Pero se ve una gran propuesta. La veo muy bien. Y la veo muy bien para el desfile también. Y la veo también para cerrar. Y me gusta Fabricio. Me parece que tiene humor y tiene tu sello perfecto. Gracias. Así que bueno. ¿Se viene el 10? Pregunto. Te voy a poner un 9 Fabricio. Gracias. ¡Bua! Buah. Benit. Bueno, el ADN tuyo está full. Eso es lo que más rescato. Me parece que es súper importante a esta altura ya ir con sus ideales. Y me parece que estás en el camino correcto. La capa me parece divina. Me parece divino cómo cae el género. Y es cómo le sumaste al género esa caída y esa cosa del terciopelo que se ve divino. Para mí en esta pasada solamente dos lo lograron. Uno sos vos. Me parece que le dieron un plus a ese terciopelo. Así que nada. Te felicito porque tiene una caída espectacular. Muchas gracias. Aunque sean dos cuadrados, la verdad que se ve divino. Divino, divino, divino. Pero bueno, mi nota es secreta. Gracias. Gracias a todos. Genio, Fabricio. Gracias. Gracias. Muy bien. Vamos a ver cómo le va a Juan. Gracias. 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 Gracias.